¿Dormir una siesta puede salvarte la vida? Sí, esto es comprobado por la ciencia. Y es que al dormir un poco se reducen los niveles de presión arterial. Aumenta el rendimiento y la capacidad de concentración. Elimina el estrés y mejora el ánimo. ¿Disminuye el riesgo de un ataque cardíaco? Los médicos lo recomiendan. No solo por recuperar el sueño, sino porque es salud. Así que ya sabes, no hay pretexto para no echarse una pestañita. ¡Gracias!